Hola, buenas tardes, soy Susana Sánchez Núñez, profesora de diseño gráfico de la Escuela de Arte de Matinurria de Córdoba. Este año hemos abordado un proyecto de un concurso, un concurso en el cual los alumnos tenían que realizar la identidad corporativa para el 40 aniversario del primer trasplante de órganos aquí en el Hospital Reina Sofía. Para nosotros es un honor que el Hospital Reina Sofía nos haya tenido presente a la hora de elaborar este proyecto y tenga en cuenta los trabajos de nuestros alumnos y que para nosotros también es un enriquecimiento el poder aportar un granito de arena como profesionales de educación en la sensibilización del alumnado.